Bueno gente, bienvenidos. Vamos a jugar en este momento Minecraft Legends. Lo vamos a probar, vamos a ver qué tal sale. Espero que salga chido, que nos vaya bien. Y bueno, a probarlo con todo. Aquí están los ajustes. Empezó hablándome. ¿Qué dice? Se me hizo un poco raro que me estuviera hablando. Bueno, vamos, continúa. Ok, yo lo voy a jugar con teclado. A ver qué tal sale. Ok, aquí tenemos un poco de historia. Oye, qué guapo, ¿eh? A ver, los gráficos me gustan. ¿Sabes? Me gusta. Creo que esto ya lo habíamos visto en el tráiler, ¿no? El zombie. Cuidado con este, ¿eh? Ah, son amigos. Qué raro que un zombie pueda andar en el sol, ¿no? Ojo con este portal, ¿eh? Uh, qué guapo el portal, ¿eh? No mames, el bloque se ve increíble de portal. Piglins. Si se fijan, no son como que cuadrados cuadrados. Tienen como que una rayita antes del cuadro, ¿no? Tienen como que una rayita antes del cuadro, ¿no? Aquí es donde comienza todo el desmadre, ¿no? Vale. Este es el nether. Este es el nether donde están todos. ¡Su madre, güey! Son los piglins. Están buscando dónde atacar, ¿no? Me imagino. Todas las tropas, vámonos. Pa'l overworld. ¡Su puta madre! Acción, conocimiento, vengan conmigo. Debemos ser testigos de esto. ¿Qué haces tú? A ver, este mob me hace muy extraño. Parece una regla. No sé. Nada, se ve increíble. ¿Quién es este? ¡Qué guapo es él! ¡Ay, maniado! Oye, ¿ese portal? A ver, que se vienen cositas, ¿eh? Que se vienen cositas. ¿Tienes miedo? Como todos nosotros. ¡Ay! ¡Qué voz! ¡Qué voz es otra! Estoy triste de que se haya llegado a este punto. ¡Qué voz es otra! Tiene el chequillo cabezón, ¿eh? A ver, me imagino que ellos como que son los que tienen en equilibrio el mundo, ¿no? ¿Que a dónde vamos? A ver, esto... Esto es micro normal, ¿no? ¿Esto es micro normal? ¿Qué tal? ¡No! No queríamos asustarte. Tu valentía y creatividad nos inspiraron a solicitar tu ayuda. O sea, se lo van a llevar. Nuestro mundo está bajo ataque. Está siendo devorado. Y es un peligro que solo tú puedes prevenir. ¡Oh! O sea, me van a llevar. ¿Nos prestarás tu ayuda? ¡Ah, chiftea! ¡Gracias! ¡Chiftea el güey! Ahora da un paso adelante, valiente héroe, y únete a nosotros. ¡Pasa un segundo! El sonido. El mismo sonido de Minecraft. Hola. Me temo que tenemos mucho que pedirte. Ojo. O sea, nos llevaron de Minecraft hasta este nuevo mundo de Minecraft Legends. Ojito, ojito. Tenemos que elegir un personaje. ¿Cuál les gusta, Chad? ¿Hay más héroes? No. ¿Hay más personajes? No. ¡Le damos con este! Sí, este se ve muy guay. ¡Oh! Este es el menú. A ver, el menú. Ah, puedes cambiar el héroe cuando tú quieras. Ok, vale. Aspectos de montura. Bueno, este ya lo veremos después, yo creo. Ok, vale. Escogimos el esqueleto. Vamos a campaña. Eh, amigos jugando en línea. No tengo amigos, lastimosamente. Eh, nueva historia. Comienza una nueva aventura. Bueno, vamos a ver. Al caer de la noche, los plinies llevarán a cabo los malvados planes que tramaron por la mañana. Aumenta el alcance de las torres con la ayuda del mirador de lupa. Estén cerca o lejos, esos plinies ahora estarán en problemas. Pues bueno, a ver, en lo personal me está gustando mucho el arte que tiene aquí, el juego. Pero no sé. Pero no sé. No sé. Hay que ver cómo es la jugabilidad. Que eso es lo que más me preocupa. Espero que te encuentres bien. Ese tipo de viaje siempre me revuelve el estropagón. Gracias por tener el coraje de venir. Soy previsión. Soy canción. Y yo soy conocimiento. Ojalá nos hubiéramos conocido en diferentes circunstancias. Pero este mundo está bajo ataque y necesitamos... O sea, literal, me juntaron por eso. Unas criaturas conocidas... Porque hay un ataque. ...semergieron de su ardiente hogar. Y su intención es conquistar esta tierra pacífica y a todas las criaturas. Necesitamos tu ayuda para que eso no ocurra. Pero no te preocupes. No estarás solo. Contemplen. Siempre quise decir eso. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Una guitarra? Tocando las melodías correctas con este laúd, los aeliados recogerán tus recursos. O sea, vamos a tocar. ¡Ah, los alay! ¡Qué guapo el alay dorado, eh! ¡Qué guapo! En este caso, quema las llamas de la creación. Las llamas invocarán a tus amigos para que luchen a tu lado. Un spawn, ¿no? Era como un spawner. Los golem nos ayudaron a crear el mundo principal. Y ahora te ayudarán a defenderlo. ¿Es un golem de madera? ¿Es un golem de madera? Lo importante, este es el estandarte del coraje. Álzalo bien y el mundo entero vendrá en tu ayuda. Vale. Oye, se ve muy bien. Me gusta mucho la cinemática. El ámbito de los piglins es insaciable. Ya se establecieron en el mundo principal. Y si no los detenemos, devorarán todo. O sea, ¿quién? No preparamos a las criaturas de nuestro mundo para esta idea. Pero creemos que tú sí serás capaz. Soy la única esperanza, ¿eh? Cuidado. Hola, tengo un caballito. No tenemos mucho tiempo, pero creo que es suficiente para enseñarte un par de cosas sobre estas herramientas. Vale. Enseñame, pa. ¿Qué onda, cuate? Bienvenido. Bienvenido al stream. Ando muy bien ya. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Oye. Me está convenciendo mucho este juego. A ver. Ok. Espadazo. Faltar. Uy. El salto se siente raro, ¿eh? El salto se siente un poquito extra... Bueno, no me quejo. No me quejo, la verdad. No me quejo. Vale. Bien pura vida con un respon en la pierna, pero me quejo... Ah, bueno. Espero que andes bien, pa, ¿eh? Espero que andes bien. Ok. Vamos a seguir el camino de aquí. Ahí está. ¿Qué habrá por este lado? Ok. Vamos a... ¿No puedo correr rápido? Ah. Con el shift. Vale. El mundo superior está lleno de recursos que puedes recolectar para ayudarte en la lucha contra los piglins. Ok. Y ahí es donde entran los aliados. Toca la melodía correcta en tu laud y ellos recolectarán cualquier cosa para ti. Me gusta esto de la voz. Que si te alejas, se sigue escuchando, pero te acercas, se escucha muy fuerte. Mantén pulsado para entrar en la vista de construcción. Ok. Ah, mira, la hotbar. Ok. Que podemos venir para acá. ¿Qué tengo que recolectar? ¿Madera? Vale. La madera está acá. Vamos a ponerla aquí. Ah, y ahí los pongo a recoger. Ah, que se pone a recoger la madera. Oye, qué bien, ¿no? Dirígete a donde está Acción y usa tu laud para recolectar algo de piedra. Ok, vamos con Acción. Ok. Ahora lo mismo, pero vamos a colectar piedra, ¿no? Ok, con el scroll movemos. Clic derecho. Y recolectamos todo esto. Todo esto de piedra. Esto es para farmear ítem, ¿no? Ah, que lo puedo poner acá también. Ahí está. Más piedra. Oye, qué guapo se ve los alayes agarrando todo. Mira, qué hecho madre. No, se ve muy bien. Ok, unas escaleras. Pulsa C para moverte la barra de construcción. O sea, aquí está X, Z. Ok, me voy a la C. Eh, mantén pulso para acceder al menú. Y aquí está la escalera, ¿no? O sea, a ver. Pulsa para iniciar la colocación. Eh, a ver, que está muy grande, ¿no? Está ahí. Está ahí, está bien. Ahí está perfecta. Ahí está lista. Oye, ahí quedó muy bien. Ok. Perfecto. Perfecto. Oye, se ve guapo, ¿eh? Las escaleras te van a ahorrar mucho tiempo por ahí. Las llamas de la creación se usan para llamar a tus amigos a la batalla. El lápiz lazuli es lo que mantiene... El lápiz lazuli. Ok. Que colecta unas cuantas de ese cofre e interpreta una melodía de generador. Tengo que agarrar lápiz lazuli. A ver, dame. Q. Todo es tocando esa guitarra, ¿eh? Usa las melodías del generador para llamar a los golems que conociste antes. Ok. Vamos a la X. Y ponemos un generador aquí. A todos con el clic derecho. Ponemos uno aquí. Vamos a poner uno de cada uno. Ahí está. Aquí van a salir de madera y aquí de piedra. Muy bien, ¿eh? Ok. Tengo que venir acá y darle... ¡Ah! Tienes que generar cada uno. Y hay que venir acá. Ah. Solo podemos hacer 20. Bueno, voy a hacer los 20. Son el estandarte de coraje para atraer a tus amigos a mí. Ok. Ya son todos. Pulsa acá rápidamente para que te sigan los golems. Ok. Ah, hay que ponerlos dentro. ¿Traigo a todos? Sí. Ahí está. Oye, todos son así, ¿eh? ¿Cómo dejo que me sigan? Ah, le dejo picado. Ok. Oye, está fácil, ¿eh? O sea, los puedes mandar a que se chinguen a putazos, ¿eh? O sea, por ejemplo, los puedo mandar allá. ¡Párale a pelear perros! Bueno, tú no estabas. Puedo mandar para allá. ¿No? Hay que venirlos a agarrar. Ok. Los puedo mandar para allá. Y si los matas una vez... Ya no lo puedes mandar dos veces. Ah, menos que estés en la otra. Ok. Venga, venga. ¿Se va a quedar uno atrás? No, no. Venga, venga todos, perros. A ver. ¡Ataquen! Bueno, venga. Venga, venga todos. Listo. Ya estamos. ¡Uy! Logrosito, logresito. Gracias de nuevo por su valor. Ok. Es un honor tenerlo como aliado. Estaremos contigo en cada paso del camino. Ah, ya nos vamos al Overworld. Me gusta mucho cómo se ve, ¿eh? Ok. Te damos la bienvenida a nuestro mundo. Nos encantaría hacer las presentaciones pertinentes. Pero una aldea necesita tu ayuda. Por favor, ve con ellos. Tienes una brújula y un mapa. Úsalos para asegurarte de que vas en la... Ah, la brújula está arriba. La brújula está arriba. Vale. A ver, que entonces voy a acomodar mi cámara un poquito más hacia abajo para que se vea el mapa. Ahí está el mapa. Si le pico la M. Este es todo el mundo. No se ve tan grande. ¿Pueden colocar un marcador? Ah, sí se puede. Sí se puede colocar un marcador. Ve para allá. Aquí por la aldea. Oye, ¿puedo llevarme estos animales? A lo que vaya encontrando. O sea, ¿me puedo llevar estos cerditos o los puedo golpear? ¡No mames! ¡No mames! Bueno, yo creo... Mira, lápiz lazuli. Ay, hay una rana, ¿eh? Hay una tortuga. Bueno, me odia. Ya que la madrie. Aquí están los materiales que vas encontrando. Ok, vale. Pues rápido. ¿Puedo pasar por el agua? Si no. Bueno, ni pasé. A ver. Ah, más o menos. Ok. Ah, podemos recolectar como era. Así. Y aquí. Recolectamos madera. Y vamos por piedra. ¿Me puedo alejar o no? Sí, yo digo que sí, ¿eh? No creo que no. Pero me voy a alejar. Voy a poner aquí todo esto de piedra. Así lo dejo. Ok. Vamos a agarrar más madera. Un poquito de más madera. ¿Qué es esto? Bueno, aquí también. Bastantita. Oye, entonces puedo tener madera infinita, ¿eh? Uy, es aquí el hierro, ¿eh? Si le pongo que lo agarre... Ya son todos los alayes que tengo. Ya no tengo más. Bueno, vámonos a la aldea ahora sí. Por favor, date prisa. Los piglins son implacables. Que ya voy, hombre. Oye, eso está mal del juego. Que te estén friegue y friegue, ¿sabes? Ya un piglin se desocupó. Voy a poner uno acá. Un piglin. Un alay. Un alay. Vas a poner otro por acá. Ok. Es todo para allá. Y yo me vine para el otro lado, ¿eh? Qué cabezón. A ver. Que el mapa se ve muy bien, ¿eh? El mapa se me hace que se ve muy, muy guapo. Me gusta mucho. O sea, mira cómo se ven. Nah, se ve genial. A ver si me sigue el cerdito. Oye, y aunque yo vaya a toda velocidad, ¿me sigue? O se pierde. Saltan en el agua, ¿eh? Cuidado. O sea, yo puedo ir agarrando tropas conforme diga aquí. Agarro tropas de chingo. Ok. Dale, aprovecho, cuate. Oye, ya tengo suficiente. Ok, ya tengo a todos disponibles, ¿eh? Y lo que sí necesito es piedra. Ahí está. Recoger piedra. Vamos a buscar otro de piedra. Aquí debe haber más de piedra. Vamos solo por este lado. No, ya con eso completo de piedra. Me gustaría poder agarrar más ítems, ¿eh? Uy. No nada más eso. Sí me gustaría agarrar varios. A ver, abajo ya vimos que el límite son mil. Mil tenemos nada más para... De esto, ¿eh? Vale. A ver, yo me voy a llevar todos los cerdos que pueda. Cerdos a la batalla, güey. Ok. Oye, ¿qué dónde está la aldea? Aún quedan muy lejos. Vamos a llegar para allá. A ver, yo me imagino que esto es como el tutorial, ¿no? Los madrazos, aquí están. ¡Oh, no! A la gris se ve oscuro. Oye, los piglins yo los veo morados, ¿no? Un poquito morados. Tienen cerrados a los aldeanos. Ok. Vale. A ver, que yo tengo puros cerdos. Hay que frenar a esos monstruos rosas. Eh, no quiero tener problemas. Se me hace que vamos a hacer... Yo voy a hacer puros de... Rápido, rápido. Tienes que deshacerte de todos los piglins. Voy a hacer puros de estos. Ah, bueno, yo una vez hago estos. Eh, generar. El lápiz lazuli dejado por los piglins se puede usar como combustible para tus generadores. Recoge el lápiz lazuli para mantener tus fuegos ardiendo. Ok, vale. Ahora sí, ya tenemos 20. Ahora sí, vénganse y vénganse. Vamos a darle en su madre. Vamos a darle en su madre los piglins. A ver, ahí. Ahí están. ¡Su máquina! ¡Várale! Yo también puedo atacar, ¿no? Yo sí puedo atacar. ¿Dónde hay más? Ahí hay más. Ahí está guapo, ¿eh? ¿Dónde están los demás? Vénganse. ¡Órale, ataquen! Acá, a este lado. Que ando, piglins, ¿eh? Ahí está. ¡Vamos! Oye, ahí se ve mi personaje, ¿eh? Muy bien. Uy, que estaba moviendo así, ¿eh? Para todos lados del güey. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué ha pasado? Amo el sonidito que hace. La verdad está guapo, ¿eh? No, pero la aldea está devastada. Los piglins arruinaron la fuente. Una choza de carpintero reparará las estructuras cercanas. Pón a los aeliados a trabajar para que te construyan una. Vamos a tirarla. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. ¡Órale! Ah, o sea, también vas a empezar a craftear cosas. Ok. ¿Y aquí cómo andan, perros? ¡Órale a pelear! Nada, ellos no pelean. Ok. ¿Qué más podemos agarrar? Bueno, pues me hagan por mis tropas. Pulsase para seleccionar la barra de construcción. Es que ya la estoy construyendo. Es esta, ¿no? Lo tengo que hacer más. Caballo de carpintero. Ahí está. Es esta, ¿no? Hay que hacer otra. A ver. ¿Qué dice? Construye una cabaña. Ahí está. ¡Órale! ¿Y se ponen a galar todos? Ya estoy haciendo la choza de carpintero. Ah, no manches. La tengo que hacer acá, güey. ¿Ya cuándo, güey? Bueno, es que no la quería hacer aquí en medio, pero bueno. Ya que ya la hice ahí. A ver, me van a quitar esta, entonces. Me la van a quitar esta. Es como en la Age of the Empire. Sí, sí es. Parecida, eh. Los biglins planean atacar otra aldea. No hay tiempo que perder. Los aldeanos te necesitan. Es parecido, eh. Aquí podemos agarrar algo. Abrir qué. Pero ya está abierto, ¿no? Ok. Ese se los dejo. Ok. Con el chip corres. Ah, le puedes poner ahí. De una vez. Enfocar objetivo y todo. Oye, está padre esto, eh. Que con el chip haces eso. Que Tom, véngase a atacar acá. Oh, está muy guapo, eh. Espérate, cabezón. Vente. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Hay que ir a otra aldea? Ah, están atacando a esta aldea. Bueno, vamos allá. Ah, y ese porcentaje que sale. Qué pedo, eh. Recuerda, tu mapa y brújula te mostrarán el camino. La estrellita de Mario, verás, eh. Cuidado. ¿Hay que craftear más cosas o ya las tengo? Creo que ya las tengo. Como quiera voy a dejar crafteándose aquí madera. Y... Piedra no hay por aquí. Aquí carbón, eh. Todavía no puedo craftear carbón. Bueno, voy a poner... Madera ya tengo un chorro. Bueno, hay que buscar un lugar donde haya un poco de piedra. En lo que vamos para acá. ¿O qué es esto? ¿Se renueva la vida o algo así? ¿Velocidad? Vale. Cuidado aquí. ¡Oh, no! Ah, saltas muy alto con este. Oye, qué guapo se ve el pantano, eh. Me gusta que pueda saltar en el agua. A pesar de que en el agua no... esté profundo que pueda saltar. Se me hace muy guapo. ¿Qué le voy a poner que agarrar? No, pues no hay piedra, güey. ¡Oh, la madre! ¡Solo! Cuidado con las espinas. Se me muere todo el pinche ejército, güey. No las vi, eh. Vamos por acá. Que ya vamos para la otra aldea, eh. Más imágenes en el pozo. ¿Es nuestra salvación? Parece otra aldea. Oye, va a consistir el juego en puro ataque de piglins. Les deberíamos advertir. Por mucho que nos duela en el corazón ver esto, debemos confiar en que nuestro héroe los hará salir adelante. O sea, literal van... Literal van a... a robarlo del cofre. Están raras las aldeas, eh. Están raras. No se ahogan tus esbirros y... Según yo, no, eh. Oye, está lloviendo. Está lloviendo. Oye, pues vamos a darles en su madre. ¿Cómo están todos, perros? ¿Faltan más? Órale, cabrones. Vámonos. ¡Ay, Vero! Ahí está. Todos contra todos. Oye, yo... Como que el ataque mío no importa mucho, eh. Uy, que me han bajado un corazón, eh. Ah, le piqué a la... Ahí está, ahí está. Órale. Ni los he derrotado. ¡Ah, lo maté ya! Los biglins se fueron. Ah, se fueron. Los aldeanos también quieren darte las gracias. Fé al cofre de la aldea en la base de la fuente para recibir una sorpresa. Ok. El cofre de la aldea. A ver, muchachos. Ahí se queda. Ya que descansan. Eh, abrí el cofre. Se escurrió la prismarina. Los aldeanos son básicos que quieren ayudar en lo que puedan. Como agradecimiento puedes contar con su ingenio como ayuda en la batalla. ¡Ah! Se quedan poniendo materiales para ti mientras vas a salvar el día. Los biglins se están amontonando en las afueras de la aldea. Creo que tienen en mente otro ataque. Será mejor que construyas algunas defensas ahora que aún hay tiempo. Las torres de flechas vendrían muy bien para defender la aldea. O sea, ya no puedes generar golems. Pues ya generé estos golems. ¿Estos los generé? Ok. Al parecer tenemos que poner... Con la C... Torre de flechas. Vale. ¿Y dónde hay que ponerlas? ¿Aquí? Tienes que levantar algunas defensas alrededor de la aldea. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerle flechas de aquí. Por acá. O sea, gole... Oye, ¿quién entra ahora ahí? Bueno, da igual. Ok. Por acá. No. No, sí puedo, sí puedo. Estoy más chino ahorita. Ahí está. Ya, ya, ya las hice. O tengo que hacer otra. Ya hice cuatro. ¿Qué, qué? Los piglins están cerca. No lo olvides. Los golems también quieren ayudar. ¿Hago otra? Es que no sé cuánto es poner, ¿eh? No quiero tampoco poner trescientas. Bueno, voy a poner otra aquí. Ya casi están aquí. Uh, no quiero mirar. Como quiera. ¿Cómo generas ahí tus tropas? Pues aquí en la... En la... Los piglins han llegado. Prepárate. Pongo este. Y pongo ese. Ay, no te lo puedo enseñar. Ahorita veis cómo se generan las tropas. Se acercan los piglins. Los piglins atacarán por todos lados. Así que asegúrate de consultar tu brújula para ver por dónde vienen. Y le hace la Q. ¿Por dónde vienen? Por acá vienen, ¿eh? ¿Y dónde están los... ¿Dónde está mi ejército? ¡Jinga, dónde lo dejé! ¡Hola, Nancy! Buenas noches a todos. El Reef Figures Minecraft Legends, el Check 2, Check Spock, el Check 2 Dance. ¡Hola, Nancy! ¡Muchas gracias! ¡Te lo agradezco muchísimo! ¡Me están matando los aldeanos! ¡No sé qué está pasando! ¡Dense la madre! ¡Los que puedan! A ver, estamos matándolos, ¿eh? Pero no sé dónde tengo el ejército de los demás, ¿eh? Hay que buscarlos, ¿eh? Hay que buscarlos. No sé dónde los dejé. Que no los veo, ¿eh? ¡Márenle estos perros! Oye, es que no sé dónde dejé mi ejército. Ah, creo que los dejé por acá. ¿Dónde chingados los dejé? No, pues quién sabe dónde quedó mi ejército, güey. Nada más tengo tres... ¡Ah, están todos acá! ¡Vénganse, perros! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, vénganse todos! ¡Vámonos! No, este no era. Está con este. Ahí están los piglins. ¡Sabres! ¡Órale! ¡Mira, allá está el otro! Ahí van. Se fueron algunos, se fueron algunos. Nada para allá. Está matando a la tortuga ese. ¡Son los piglins! ¡Deprisa! ¡Los aldeanos necesitan tu ayuda! A ver, eso que sí estén hablando todo el tiempo, sí desespera un poquito, ¿eh? Ahí está, aquí están los buenos. ¡Toma! Uy, que me bajó medio de yo corazón. Oye, esto en dificultad, más difícil debe estar muy bueno, ¿eh? Se quedan parados, ¿eh? Vénganse. Vengan con papá. El ataque terminó, pero quedan algunos piglins. Quedan tres. Ahí está, vámonos. ¡Los hemos matado! ¡Los hemos acabado! ¡Lo has conseguido! ¡Aldea salvada! ¡Sabíamos que eras capaz! Los aldeanos están muy agradecidos de que hayas defendido su fuente. Te dejaron algunos recursos en el cofre como agradecimiento. Lo estás haciendo bien, pero los piglins no se rinden con facilidad. Sí, los piglins son otro pedo. En este preciso momento preparan un ataque contra otra de nuestras aldeas. O sea, tienes que estar de una aldea en aldea. ¡No! Si puedes acabar con los puestos de avanzada de piglins que rodean la aldea, podríamos hacer retroceder esta invasión. Elimino esto. Elimino esto. Y al parecer hay que ir a otra aldea que están atacando. Pero no tiene historia. ¿A poco es? Pues, ¿no viste la cinematográfica que salió al principio? Eso es la historia. O sea, de que los piglins llegaron. Y empezaron a atacar. Mira, aquí hay uno de estos cabezones. Aquí están los tres que me faltaban. Cinco. O sea, más que nada como que de eso trata la historia, ¿no? De que los piglins llegaron, empezaron a atacar y pues tú tienes que defender. Eso es lo que veo yo. Pero en el juego no hay objetivos. Pues, de momento... A ver. ¿Y esto qué es? Me marca aquí para acá. Es un portal. No sé qué es esto. Pues mira, ahorita lo que me marca es como que ir a defender las aldeas. Literalmente. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, lo te puedes tepear! ¿What the fuck? No sabía eso. No sabía eso. O sea, al parecer hay que ir a otra aldea. Aquí está mi marcador. Hay que ir a la de acá. A ver, ¿se ve esta? Yo creo. Sí. El bioma turundra. Ok. O sea, hay que irte moviendo en el mapa. Oye, la lluvia se ve muy bien, ¿eh? Me gusta, me agrada. Uy, maté una... El desayuno. Pasados minutos potenciaba la velocidad de trigo. Ok. No se mueren mis... Ese ataque a la aldea podría ocurrir en cualquier momento. Tienes que ir tras los nuevos puestos de avanzada de los piglins. Ok, vamos para allá, vamos para allá. Hay que ver... Hay que ver qué es lo que está ocasionando esto, ¿no? Hay que ver qué está ocasionando esto. Así es que hay que ir a donde están los puestos de los piglins. Me imagino que... A ver, ahorita es como que estás atacando a los piglins en el over. Pero va a llegar un momento en el que lo vas a tener que hacer desde el nether. Oye, me gusta mucho esto. Mira, se ve... Se ve muy bien la lluvia. Se ve... La verdad, el juego se ve increíble. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo en sí... Sí estoy muy fascinado con cómo se ve el juego. De verdad. Se ve muy guapo. Yo, a ojo de buen cubero, te lo recomiendo 100%. Se ve buenísimo. El idioma nevado, mira cómo se ve. O sea, tenemos que ir literalmente... Toma. A la tundra. Me falta uno. Me puedo traer a ese zorrillo. O sea, literalmente traigo un zorrillo. También está chido que no te bajes en el agua. O sea, que pueda saltar encima del agua. Me gusta mucho. Ok, estamos en la tundra. También se ve bien que te diga... Oye, estás en este bioma. Para que lo sepas. Literalmente también... O sea, ahorita... Uf, cuidado, eh. ¡No mames! ¡Perdonen! Todos madreados ya, güey. Todos madreados. Hay mucho que explorar en el mundo principal. Pero primero debes ocuparte de esos puestos de avanzada. A ver, que aquí hay mucho que explorar. Si ya pasé casi todo el mapa. A ver, eso sí. El mapa se me hace pequeño. El mapa se me está haciendo pequeñito. O sea, ya vine aquí, aquí, aquí. No es como que... Bueno, no sé. No sé si después vaya a salir más mapa. Puede que sí. No sé ni a dónde tengo que ir. No sé si es a estos puestos de... De vigilancia o algo así. Hola, ¿qué es eso? Esparcidores del inframundo. ¿Qué es esto? La contaminación que crean hace que el aire sea respirable para los piglins. ¡Hola, madre! ¡Órale! ¡Tu madre! ¡Toma! ¡Aquí están! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Con esos güeyes! ¡Lo loco! ¡Eso es que! ¡Ay, güey! ¿Dónde hay más? Aquí hay uno. Ahí se ve, en su madre. ¡Primero estos! Oye, es que van saliendo más ni más, ¿verdad? ¿Dónde hay más? ¿Hay que destruir eso o no se puede? ¿Hay que destruir? ¡Qué madre, güey! Yo, pero no puedo destruir esto. Pues me marca que hay que ir... Ya no sé ni para dónde, güey. ¿Qué hay que destruir aquí? Es que no entiendo. Destruir los pozos de pilingüe y los esparcidores del inframundo. Este, pues, los golem de adoquín son expertos destruyendo edificios. Ok. Los de adoquín. Hay que construir unos nuevos. De tablón de adoquín. Ok. Ok. Ya los destruí. Se puede construir en este tipo de terreno. Ah, tienen que ir afuera. Ok. Voy a hacer más de adoquín entonces. Ok. Voy a hacer otro de estos. Ok. Vénganse pa' acá. Vénganse pa' acá. Vénganse pa' acá. Ok. Los pozos. La madre. Ok. Es ahí, esos. Me imagino que son esos. Ahí está. Toma. ¡Toma! Aquí hay otro, aquí hay otro. Vénganse. Ahora sí. Pa' acá. Ahí está. Oye, está bueno, eh. Que lo tumbe. Ok. Creo que me falta un pozo, eh. Y agarramos a todos. Agarramos esto. Aquí. Ok. ¿Aquí va saliendo de abajo? Toma, toma, toma. Hay que irlo bajando, güey. Hay que acabar con ese o no. No se puede. Ahí está. Directamente sobre ese. Ahí está. Ahora sí. A ver, hay que agarrar a todos. Todos. Y apuntar a ese. Y a la tira. Vale. Ya nada más, dos, tres. ¡Vamos! Destruir a estos infrapropagadores ayudará a despejar el aire. Estuviera chido que se cambiara el bioma automáticamente cuando lo destruyen, ¿no? O sea, de que... ¡Pras! Se cambia el bioma. Sería hermoso, ¿no? Te vería muy guapo. ¡Un creeper! No hemos visto ningún creeper en la historia, ¿eh? Interesante. El mundo está abriendo los ojos ante la guerra. ¿A dónde conducirá todo esto? Rayos, ¿eh? El creeper dándole una patada. What the fuck? What the fuck? A ver. Estoy alucinando el Richard. Literalmente, ¿eh? Oye, pero todas las criaturas se ven bonitas, ¿eh? Nos vemos, gente. Me rindió temprano hoy. Se cuidan todos. Vale, cuate. Gracias. Cuídate. Cuídate, pa. Que descanses. Ok. Ya no tengo tantas propas, ¿eh? Debería de haber otra manera de que puedas llamar a la... Si le pico a la E. Se deshacen las tropas. ¿No? ¿O no? No, no tengo ni idea. Ahí está. Me llevo todos estos y creo que este lo puedo eliminar. Para ahorrar material. A ver, creo que en sí... Este... De esto va a estar tratando el juego. Básicamente. De estar... Eh... Ir a las aldeas. Y... Y cuidar... Oye, qué guapo este bioma, ¿eh? Y cuidar que no... Que no mueran. Básicamente creo que va a tratar de eso. Pero aquí no puedo subir. Vamos de este lado. Crea una granja de hierro. No estaría mal, ¿eh? De hecho, no he descubierto el hierro todavía. No. No he descubierto el hierro todavía. Aún no sirvo para el hierro. ¡Oh, lol! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡No vi eso! ¡No! ¡Güeyes! ¡Rodén! ¡Rodén! ¡Chingado! Soy un mal... Lava, aquí... Claramente subestimamos su capacidad de corrupción. ¿Recuerdas las rampas que construiste con nosotros en el pozo? ¡Ah, sí es cierto! No solo tienen que subir. Pídele a los aeliados que te construyan un puente para cruzar el foso. Muralla, puerta, torre... Rampa... A ver, a ver... Está quedando terrible. Ahí está. A ver... Una hora de stream. Increíble, es cierto, ¿eh? Ahora sí aquí entramos. Mira, tranquilito. Oye, yo siento que aquí me van a madrear. Pobres. ¡Venga, ese perro! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no puedo generar goles aquí, ¿eh? Oye, ¿cuánto me va a tardar en tirar esto? ¡Atravesaste la muralla! ¡Toma! ¡No hay nada que se interponga entre esos barracones y tú! ¡Vámonos! ¡Salvo algunos piglins! ¡Hora sí, perros! ¡Hora sí, perros! ¡Vénganse todos! ¡Atacar este! Está bien chido esto, güey. Mientras yo les cubro las espaldas. ¡Tira! ¡Y tiran! Ahí está. Estamos bien, estamos bien. Ya se lo van a chingar este, ¿eh? Acá no hay nadie. ¡Órale! ¡Todos ahí! ¡Vámonos! Ahí está. ¡Ahora sí! ¡Vénganse todos para acá, perros! ¡Aguense! ¡Ya les cubro las espaldas! ¡Uy, güey! Esos que tienen la de esta de oro están mamadísimos, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Oye, ¿y tus tropas nunca mueren? Me causa algo en mi pensamiento, es de que, oye, mueren las tropas. ¡Toma! ¡Órale! ¡Muy bien! Pero todavía queda un puesto de avanzada más. Aquí era describir el último puesto de avanzada. A ver, amigos, que esto lo estoy grabando para YouTube, al igual. Este... Bueno, muchas gracias. Espero que te haya gustado el primer capítulo. Si es así, no olvides suscribirte, darle like. Y nos vemos en el que sigue. ¡Chao! ¡Adiós! Para así, detener grabas. ¡Adiós!